Buenos días, amigos de Bravísimo. Mi nombre es Jason Sosa y hago parte del grupo de Jóvenes Cristianos Unidos por la Guajira. Y estoy aquí para contarles los resultados que obtuvimos la semana pasada en Bravísimo, donde estábamos pidiendo alimentos no perecederos para ayudar a los indígenas de la Guajira. Recibimos muchas llamadas de personas que nos empezaron a dar sus donaciones, pero lo mejor de todo fue recibir la llamada de la Fundación Un Solo Corazón, donde ellos nos asignaron una bodega y a partir de esta semana podremos empezar a guardar allí todos los alimentos que necesitamos. Esta fundación también nos está ayudando para realizar una brigada de salud el mismo día que entreguemos las ayudas. Aún nos falta mucho camino por recorrer y recuerden que son 13 toneladas de alimentos no perecederos los que necesitamos recolectar. Y no solo eso, necesitamos su colaboración para poder tener el transporte para llevar todos estos alimentos a la zona donde los vamos a entregar. Y damos muchas gracias a Dios por todas las puertas que nos ha abierto a través de las personas que nos han donado todos estos alimentos. Y a Bravísimo por abrirnos este espacio tan especial.